Música 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 Llevo Harold. Llevo Alan. Uy, Alan no se ve. Oh, sí, ahora sí. Puro vampiro. Los Jumbies. Llevo Luca. Y el perro que nos está guiando allá al frente, cada vez que nos quedamos atrás se para y nos espera. ¡Ellio! ¡Ellio! ¡Ellio, claro! Le apenaban como quince minutos. Llevo a Elio. Le pusimos al perro Elio. Le quitamos la E para que no ofendiera a nuestras personas. ¡Ellio, abriendo un espazo! ¡Ellio! Y acaban de contarnos una pacha. Así que Elio con nosotros, a pesar de que habíamos combinado con una obra así. ¡Ellio, cabrón! No. Como aquí a no sé cuánto. El color. No sé. No sé. Dios, qué rosa. En otro grupo que en otro de nosotros. No. Que pasa. Muy mal. Por fin llegamos a la cima por lo cual nos hemos matado cuatro horas inmundas estilo guerrillero. El peor. El peor. No, mentira es peor. No, mano. Esto queda. El mismo peor. Los perros están hueones. ¿Cómo no matar comida? Acepto que es cuatro horas para arriba. ¡Necro, madre! Tenemos dos perros de guía. Uno se llama Elio. El otro no tiene nombre. Los perros de guía. Se 모양es de guía. No, mentira es cuidar, etc. No, mentira es verdad. Te cholesterol me parecerá un impacto para arriba, pero nos queremos estar atrás para a la venta哈哈. Ahora vamos Unidos a seguir. No, entonces vale toda ernst. Aceptoроб Grataonne es sis. Celtera como unestro de guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!